Cris va a hacer esto, va a dar una charla motivacional y uno va a decir ¡Caja marico! ¡Jogete! ¡Cinco kills! ¡Me voy a cortar el cinto! ¡Me voy a cortar el cinto! Hey, muy buenas a todos gente, soy Genemarse y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión es un gameplay casual con compas en Team Fortress 2 Con pequeños retos que fuimos poniendo para divertirnos un poco más Hago una introducción así rápida para pasar directo a la acción, así que empecemos nomás 5 kills con la base o manda, el que hace 5 kills gana Ya me mataron Ya me mataron A mí también Lleva a una, oh my god 88, oye no decía que hacía 30 distinguimos, no la pierna Ya, ya cascataba con un reto 5 kills con la base o no Lleva a una, pero la hice cuando creo alguien Oye, ya fe... estamos en Perú? Estamos en Perú Estamos en Perú De C anything, sipen Si pe No, me mato Chris, me mato Chris Me mato el wey de plata Me mato el wey de plata Yo sé que Inca lleva una kill No, no, voy dos Todos estamos empatados en cero Venga banda, hay que unirnos todos juntos No le hice nada No le hice nada No hace nada en HD Y todos juntos deben disparar con la bison a un solo objetivo Si todos disparamos a un solo objetivo Le hacemos la gran cantidad de daño Yo no tengo la concha para curarme 21 Yo también me curo con la concha Yo también me curo con la concha Ya claro de que pon la concha Hoy me la robaste hijo de Revenil Le llevo una La no importa Ma' demasiado Es nepe wan y yo te sé aunque que te hablas y donamos aquí no que quede que de segundo con con marce porque también tuve una al último momento aquí en la puerta del fondo está la bonita gente de todos a ver la discurso motivacional que gente nosotros vamos a utilizar una de las armas más complicadas de todos los videojuegos llamados por lo tanto necesito que le den todo entre sí a un solo objetivo para causarle la gran cantidad de daño de 20 puntos de daño por lo tanto necesito que todos ataquen al mismo objetivo y será una recompensa el que haga más de 5 kills gana hoy me mataron con la bison que hay otro enemigo con la bison no puede ser un traición listo a mí me he hecho una canción con la bison elegante te veo en el chat sacame clip de esa hueá es la que se llame el bison canción sí hay no hay un rival con bison no lo mato lo mato no te acuerdas de asistencia sí hay un rival hay un rival con la bison es este es este es este es este yo lo mato deja que yo lo mato se muere no pero para eso no no yo por qué no no te lo balancearon jajaja y yo por qué huevo tiene que balancear la base para el duelo yo por qué puta la mujer bueno ya no hay que hacer el reto por si acaso ¿ya no? no está hueón ya viene inspirado y yo para que me compre mi bison ¿quién seguís? ¿quién seguís? yo ya estoy con la bison eh pero es que es que estás en el equipo enemigo ya voy una bueno vamos a otra vez gente ya lleva una gente demonios ay que traigan eres ya llevo una diablos gente llevo celos tremendo el que propone el reto no lleva ni una culia uno pi 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 a la ooooo que huevo lleva dos ya si jajaja 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 que te dejamos de todo aquí si vamos con el arma del ingeniero esa que es que es la pomson la pomson la pomson se promete la pomson se promete esa se promete banda Inka quieres sacar contenido para un video ehm si ahi ya tengo hambre tomate doy contenido dale limón mejor Oh, shit No, güey Bolivia contra Chile No, güey Muerto uno ¿Qué? Ya lleva uno Muerto uno, vámonos Vayamos a Sentry, ¿no? No, no, no Ya te estoy eliminando, amigos Ya te estoy eliminando, amigos Ya llevo uno, vamos Ok, vamos, todos bien Todos con una Voy a 20 Ah, ¿a poco sí, Tilly? A poco sí Es el montón de rayos que están viajando Vamos, espete sobre, güey Espete sobre, güey, espete sobre Espete sobre, güey Divina Yes Chimparroncito se sumó Al reto de la Pumson Escucha bien, tiene una Pumson Collector Strange ¿Qué? Error Dile que me la regale, por favor ¡Oh, Dios! Mate a uno con Cristico ¡Ay, no! ¡Ay, que hay dos! Mate a otro Mate a uno ¡Le robaste la kill a Cristico, por suelo! Sí, sí, sí ¡Oh, test! ¡Tess! ¡Gente, vámonos! ¡Let's go, Crist! ¡Vámonos! ¡Aquí le pegué, güey! ¡Pero, güey, no! ¡Aquí le pegué, güey! ¡Quédate! ¡Pero, Kaxka! ¡Kaxka! ¿Cuántas llevas? Ah... Pero, a ver, ¿quién muero se resetea o no? No, no se resetea ¡Ya lleva tres, ya lleva tres! ¡Ya lleva tres! ¡Ya lleva tres! ¡Oh, diablo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Yo no sé cuánto llevo, men! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo que cuatro?! ¡Puta, eliminé cinco! ¡Ya casi! Matas a uno y ganas el sexto ¡Listo! ¡Yéndolo contra Inca! ¡Oh, Inca parece! ¡Ahí viene! ¡Está tocando la puerta, gente! ¡No! ¡No! ¿Cómo se dispara la Bison? ¡Bison! ¡Bison! ¡Es la Pumson! ¡Es la Pumson! ¡Es la Pumson! ¡Es la Pumson! ¡Esto, yo! ¡Es igual! ¡Cuidadito! ¡Es igual que ese! ¡Es la misma cosa! ¡Oh! ¡Hay un Spike! ¡Hay un Spike que se comanda! ¡Y me equivocas! ¡Y me ignoro totalmente! ¡Sí! ¡Se quedó! ¡Es igual que se despegada! ¡No me acuerdo! ¡¿Qué horror?! ¡¿Qué horror?! ¿Vamos poder atrás? ¡¿Yo no me jore mi Sentry?! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco la Killer! el Crítico me dio la... ¡No! ¡Qué desquile! ¡No la veo! no vale si la asistencia contaba entonces creo que llevo como una de tres la asistencia cuenta si la asistencia cuenta vamos gente ahí está la carga vamos a finalizar esto no 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 es mi buen escribo en este way vale me tegani tígani como es tígani tígani y tígani Gracias por ver el video.